Queridas y queridos estudiantes, mi nombre es Eliana Mori. Soy la docente responsable del diseño de nuestra asignatura Seminario de Investigación, a la cual les doy la bienvenida. Esta asignatura tiene una forma de delivery o de dictado que se conoce con el nombre de blended. Ello quiere decir que algunas de las horas de clase las vamos a trabajar de manera síncrona, es decir, todos juntos en un momento determinado, compartiendo el espacio de la sesión de clase. Y otras horas de la asignatura las van a trabajar ustedes de manera autónoma y asíncrona, decidiendo en qué momento, en qué horario, ustedes van a generar las actividades que están todas ellas ya detalladas en nuestra aula virtual. El propósito fundamental o resultado de aprendizaje de nuestra asignatura consiste en que tú puedas ser capaz de conducir una investigación de manera colaborativa sobre un tema de tu especialidad. Para ello, deberás aplicar los procedimientos pertinentes y usar las herramientas tecnológicas adecuadas para la búsqueda, recuperación, almacenamiento y uso de la información. Para alcanzar el resultado de aprendizaje de la asignatura, tenemos establecidos cuatro resultados de aprendizaje por unidad. Así, en la primera, nos vamos a enfocar en reconocer las características generales de la investigación académica. En la segunda, empezaremos a fundamentar nuestro plan de investigación para llegar a construir un artículo de revisión de la literatura. Así, en la última unidad, redactaremos colaborativamente este artículo. Para poder alcanzar cada uno de estos resultados de aprendizaje, los temas que se abordan a lo largo de todas las asignaturas son los siguientes. La investigación académica y los problemas de investigación, paradigmas y tipos de investigación, el artículo de revisión de la literatura, que es nuestro foco central en esta asignatura, pues este es el producto final de la misma. Las fuentes de información, cómo clasificarlas, cómo buscarlas en bases de datos, cómo construir sus referencias bibliográficas y cómo citarlas cuando redactamos nuestros textos académicos. Así también, veremos cómo construir el plan de investigación para nuestro artículo y cómo redactarlo. A lo largo de las 16 semanas de asignatura, tendremos un conjunto de evaluaciones diferentes, algunas de las cuales están concebidas para que vayas avanzando en tu proceso de investigación y lleves así al final a elaborar el artículo de revisión de la literatura. Por ello, una primera evaluación es la evaluación de entrada o evaluación diagnóstica, que no tiene peso en la calificación. Una segunda evaluación es el consolidado 1, que tiene dos subcomponentes. El primero de ellos es un producto que debe entregarse en la semana 4 y el segundo componente es un conjunto de actividades individuales o grupales asíncronas que se deben realizar a través del aula virtual. La tercera evaluación es la evaluación parcial, que consiste en un trabajo grupal en el que ya debes demostrar que has avanzado en la creación del plan de investigación para el artículo. El consolidado 2 responde a la misma lógica que el consolidado 1, así en la semana 12 tenemos un trabajo grupal que consiste en un avance del artículo de revisión de la literatura y el segundo subcomponente es un conjunto de actividades asíncronas calificadas a través del aula virtual. El producto final de la asignatura es el trabajo final, que precisamente consiste en el artículo y su sustentación. Para terminar esta breve presentación, resulta útil revisar el caso del médico Ignach Semmelweis. Él estudió el caso de mujeres que morían luego de dar a luz. Encontró que un conjunto de mujeres eran atendidas por comadronas y ellas tenían una incidencia de mortalidad mucho menor que aquellas que eran atendidas por médicos. Y él descubrió que la principal causa de estas fiebres puerperales y las consecuentes muertes de estas mujeres era que los médicos que las atendían pasaban directamente de la sala de autopsias a la sala de partos. Gracias a los descubrimientos de Semmelweis, se determinó los protocolos de asepsia que hasta ahora son fundamentales y necesarios en toda práctica médica. El caso de Semmelweis nos sirve para plantearnos algunas preguntas y reflexionar. ¿Cualquier persona puede hacer investigación? Sí, cualquier persona puede hacerlo, porque hay además diferentes tipos de investigación. ¿Sólo los científicos pueden hacer investigación? Pues no, como acabamos de indicar. ¿Será que sólo existe una forma de hacer investigación o hay muchas maneras? En realidad, existen diversas formas de hacer investigación y también diversas formas de hacer investigación académica y científica, pues existen paradigmas, existen enfoques y existen tipos de investigación diferenciados. En el curso, precisamente, vamos a tratar de explorar todas estas diferencias. Finalmente, me gustaría preguntarte si es que alguna vez tú has hecho una investigación. Sería importante que pienses cómo la hiciste, qué necesitaste y a qué resultados llegaste. Bienvenidas y bienvenidos, pues, a nuestro curso Seminario de Investigación. Será un gusto para todos nosotros, los profesores, trabajar contigo. Gracias.